¡Listo! ¡No llegaré! ¡No llegaré! ¡Ah, vierros viejos! ¡Copro camas! ¡Cabelada! ¡Coltones compro! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pino Cuca! ¡Pino Cuca! ¡Bombón! ¡No puedo creer! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Cuquita, qué suerte, Cuquita! ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar contigo. ¿Sabes cómo te extrañé? ¿No sabés cómo te extrañé? ¡Qué linda, qué linda! ¿Viniste del safari? Vinimos, estamos los dos de safari, ¿no? Sí, tenemos... Indiana Jones. ¡Bien! ¡Hay que cazar elefantes, vamos! La última recruzada se llama. ¿Nunca cazaron elefantes? ¿Eh? ¿Cómo? No. El único elefantito es ese que tiene el billetito de... En busca. Sí, sí, sí. Haciendo homenaje... Cerámica en casa. Se llama... Haciendo homenaje a lo que dijo ayer, en busca del perro del... El perro del conterrá. No, no, no. ¿En la cuchar? ¿Eh? Yo estoy a tono con las olimpiadas. Me queda un poco justa la camisa, pero... ¿Alguna vez tuvo algún intento de llegar a un juego olímpico usted? No, de comer olímpicos hice, con una panadería entera se comió. ¡Ay, no! El emporio de los olímpicos. Estuve a punto de ir a una olimpiada. ¿En serio, Monté? Y me torcí un tobillo un día. ¡Ay, qué disparate! Iba a vender pancho a la puerta del estadio, iba a ir a las olimpiadas de Tokio, de las anteriores, ¿no? Bueno, el equipo, gran figura, Plaza Colonia, líder de la apertura, tres fechas de la final. ¡Qué bien! ¡Vamos, Plaza, nomás! Tres fechas, estamos ahí. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Plaza, plaza! ¡Vamos arriba todos los colonienses ahí, con fuerza! ¡Eh, me gusta, me gusta eso, que esté empujando ahí! Vamos a ver qué pasa. Bueno, diálogo sin grietas, señores, sin grietas, ¿eh? Eso es lo importante. Sorpresiva reunión, Monté. Pero tremenda reunión, ¿no, Lu? Entre Erlich y el presidente de la calle Pau. Sí, el director interino, recordemos, Erlich está como director interino en el Frente Amplio. Como coordinador. Y el director de Pau le escribió para reunirse, recordemos que antes, con el que era presidente del Frente Amplio, con Javier Miranda había cero diálogos. Sí, 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 ahora lo llamó el propio presidente. Qué lindo. Bueno, así que, este, el Cuquito dijo que lo invitó porque es el nuevo coordinador del Frente Amplio, además que de pasar un rato divertido, viste que Erlich es como que... que no tengas nada que hablar, pero la otra vez, un cumpleaños, lo que siente, te mueve, te mueve todo. Como para ir a salto, ¿no? Sí. Claro, hay un dúo de payasos que son Erlich Mieres, que son muy, muy, muy divertidos. Claro. Son el dúo de payasos maníaco depresivo. Bueno. Bueno. Erlich dijo que había que evitar la grieta y fomentar la cordialidad entre gente de distintos pelos. Y este, y el Cuquito le respondió, tiene mucha razón, yo soy un ejemplo vivo de eso, de integrar justamente diferentes pelos. Acá adelante tengo los nuevos y atrás los que tenía siempre los... Están los dos integrados, muy bien. Y él ahí, vamos arriba. Andrade, ¿qué hizo Andrade ayer? ¿Qué hizo? No sé, pero todo el mundo ayer me ponía, ah, no decís nada, Andrade, no decís nada. Es verdad. Ah, decís de Paganini, pero no decís Andrade. Ah, ah, seguís comiendo asados con Andrade. Dios querido. Andrade, bueno, rechazó ayuda del Frente Amplio, pero saldará las deudas que tiene la contribución con la Comuna Cana. Lo pusieron a hacer una colecta, Monté. Iban a hacer una colecta y dijo, no, 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 lo pago yo. Además, Andrade dijo que él priorizó donar su sueldo a pagar esas deudas. ¿No? Es al revés, Andrade, tenés que pagar las deudas y con lo que sobra donás, mijo. Claro. Bueno, la P6, vamos Uruguay, carajo, tenés que subirme la música, vieja. Celeste, nació del barrio de cada ocasión. Surgió y se fue cuando vino la otra, la cepa de Manaos. Sí. La reventó a la... Ah, el diciembre. La desplazó. Esos brasileños. Eso que les ganamos Maracaná. Es increíble. Este, el gobierno, ahí tengo que reprocharle al gobierno. ¿Cómo no hizo nada el gobierno? No. Nos desplazan la cepa nuestra y dejamos a las cepas extranjeras. Y después, claro, no hay trabajo, no hay trabajo, ilógico. ¿Sí? ¿Se pierde? No hay trabajo para la cepa uruguaya, miren los racineros. Ponte, parate. Ahora, la cepa uruguaya, viste cómo es, ¿no? ¿Cómo es? Es una cepa que actúa intermitentemente. Mejor que no se cepa. No. Trabaja intermitentemente porque hace cebo, como todo uruguayo. A veces pega, a veces no pega, a veces te contagia, a veces te contagia. Es carnívora, come entrecobas, ha dado cuadrillo, nada de andar con cosas. Y bueno, como todo uruguayo, fue un macuete, ¿no? Sí. Por eso cuando llegó la cepa de Manao, estaba así, mirá, todo. Claro. La cepa de acá. Ahí se le metió Manao. Estaba comiendo alfajor así. Estaba ahí caída. Estaba babeando, estaba la cepa. Bueno, vamos a ir. Sí, Bruno Cetralo y Felipe Kluber regresaron a Uruguay. Uruguay nomás. Bien ahí. Bruno Cetralo ha regresado a Montevideo. Muchos familiares, algunos amigos y varios curiosos esperaron la llegada a Montevideo de los remeros uruguayos que hicieron historia en Tokio, consiguiendo un diploma olímpico. Bien, qué bien. Ayer lo recibieron. El que estaba también recibiendo, no sé si vieron la tele, Sendik. ¿Eh? Sendik, lo estaba recibiendo también. ¿Ah, sí? Les preguntaba a vos, ¿cómo se hace para conseguir un diploma? ¿Cómo se hace para conseguir un diploma? Ay, no. Este, igual los tipos le dijeron. Hoy vino duro. Igual los tipos le dijeron, ¿no? Los remeros le contestaron. Mirá, dice, no es tan fácil. Nosotros tuvimos que hacer tres carreras. Vos no hiciste una. Hay que remar ahí. Científicos descubren a Bob Esponja. ¿Eh? ¿Eh? No, para eso sí que estaban fumados. Y a Patricio Estrella de la vida real. ¿En serio? Sí. Científicos marinos se encontraron a solo 200 millas de la costa de Nueva York con una esponja de mar amarilla y una estrella de mar rosa. No, tío, hombre. Estaba todo tomado el científico. Dobles perfectos de Bob Esponja y su amigo Patricio Estrella. Reposando en una roca en el monte submarino Retriever en el océano Atlántico. Esto es broma. No, es verdad, Bob. Qué romano lo hiciste. Y antes, este tipo de esponja se había encontrado en los mares de Japón. ¿Eh? ¿Eh? Y sí, porque se sabe que es lógico. ¿Qué? Que Bob Esponja. Excelente. Excelente. Está todo pensado. Está todo tomado. Señoras y señores, ayer me olvidé de una cosa. ¿De qué se olvidó? Ay, te pido mi perdón. ¿Qué pasó? Este, se nos fue Julio Julián, director de directores, maestro de las murgas, ¿eh? Y nos dejó, pero uno tiene ese recuerdo de la adolescencia, ¿eh? De la juventud, de ver esa murga, falta y resto, innovando con los arreglos de él, que cambió lo que era el concepto de los arreglos que utilizaban las murgas. Estaba adelantado muchos años. Y bueno, el maestro Julio Julián, que lo llevamos en el corazón y es uno de los culpables que nos hayamos dedicado a esto de los carnavales. Es una niña paloma, mi mano, batiendo alas, quebrando el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraba migas de pan. En canciones su voz se estornaban grotesca la risa. Adiós, adiós, adiós. ¡Salud, maestro! Un fenómeno.